Venga, ecuación de la recta, a ver a qué hora que se le queda. Tú para dar una recta te basta con un vector y un punto. Si yo te digo la recta que pasa por este punto y cuyo vector director, director quiere decir que dirige, que dirige la dirección, que pasa por ese punto y tiene este vector director. Pues la única recta que cumple eso es esto. Oca, lo que te dice es paralelo a este y pasa por ese punto. Entonces la forma de expresar, la más bonita del mundo, uso la notación que ven aquí o la que yo me invente. Aquí viene esto. Un punto cualquiera de la recta E. El punto por el que pasa, que es AB, más T, que es un parámetro, un número cualquiera, por el vector y director. ¿Esta gusta o no? Pues a mí no me gusta. No me gusta. Da igual. ¿Cómo sacar el vector director? El vector director teniendo dos puntos de la recta. Tío, después de estar aquí sábado, domingo, el año que viene, voy a trabajar la mitad de los días, tío. La mitad. La mitad. Y cobrando más. No cobrando más, pagando menos. No tengo que pagar luz, no tengo que pagar agua, no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar autónomos, no tengo que pagar. No, no es que cobren más o no cobren más, que eso ya es una cuestión de... Sino que yo, la mitad de mi trabajo, es para pagar. O sea, yo trabajo el doble, porque tengo que pagar un montón de cosas. Eso no debería ser así. Uno, todo el mundo puede pagar lo que paga, por trabajar. Si tú trabajas más o cobras más, pagas más. Pero si trabajas menos, que pagas menos, tío. Uno puede pagar 300 y pico euros cuando en otros países pagan 50. Bueno, yo tengo dos puntos. El A y el B. ¿Vale? O el A es A, X, A, Y. Y el B, B, X, B, Y. O el Cato A. Mantra del alma de Duarte Punzete. ¡Racío! Eso de que has hecho las cosas no me vale. Esta tarde tienes que ponerte a estudiar. No, no, vale. Bueno, veremos mañana. Si no, me dejas los folios en blanco. ¿Vale? Le voy a dar un folio y le voy a decir, a ver lo que has estudiado de esto. Me lo escribe. ¿Vale? ¿Oca? Para sacar el vector de vector sabiendo dos puntos, lo que se hace es el vector que va de un punto a otro. ¿Cómo se hace el vector que va de un punto a otro? Restando. O sea, el vector AB es B menos A. Con lo cual, es muy fácil sacar el vector director sabiendo dos puntos. Si yo tengo los puntos. Bueno, ya que estoy, lo hago. Vamos a ver. Saca la ecuación de la recta que pasa por 1, 3, 4, 9. ¿Vale? Esto es más explicar lo que hacerlo. El vector director es recta a los dos. 4, 9, menos 1, 3. ¿Qué es? 4, menos 1, 3. 9, menos 3, 6. Y la ecuación de la recta sería, en esta forma tan horrible, uno de los dos puntos, más T por 3, 6. ¿Cómo saco los puntos de la recta? Pues digo, T vale 0. Si T vale 0, esto se multiplica por 0 y queda que un punto es el 1, 3. Si T vale 1, pues esto vale 1 y sería 1 más 3, 4. 3 más 6, 9. ¿Qué T vale 2? Pues sería 1 más 2 por 3, 6 más 1, 7. 3 más 2 por 6, 12 más 3, 15. Y así, pues acá, infinitos puntos de la recta. ¿Cómo me habéis quedado? ¿Estás entero de algo o no? ¿Tú estás entero de algo? ¿Eh? ¡Qué bueno se explicando!